Hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más en diez. Hoy nos encontramos nuevamente en la casa de campaña de Javier Villacaña, candidato de la coalición Va por Oaxaca, de los partidos PRI, PAN y PRD. Bueno, ya van quince días de campaña. Bienvenido, candidato, ¿Cómo está? Hola. Muy bien, muchas gracias por darnos esta oportunidad de platicar contigo y con toda la gente que nos está viendo. Vamos muy bien cumpliendo lo que prometimos, una campaña de contacto directo, pie a tierra, tocando puertas. De propuestas. De propuestas, de compromisos también. Y la verdad, se siente muy padre cuando vas y la gente te reconoce y sabe qué se hizo. Y bueno, pues hay historia atrás, ¿No? Hay trabajo atrás. Pues hemos visto que está caminando pues todos los días, empieza la jornada creo que súper temprano y termina muy tarde porque lo lo vemos caminando pues por calles, barrios, colonias, en el barrio de la China donde lo recibieron de verdad. Sí. De manera espectacular. También en el barrio de Jalatlaco y bueno, es fiesta cada vez que llega. Bueno, te decía, hay una historia atrás, hay trabajo, hay resultados. Hoy, por ejemplo, estaremos caminando una buena parte de la ciudad, empezamos en la colonia Marte desde Río Blanco y toda esa, toda esa cañada que ya nos conoce mucha gente que en su momento hicimos gestiones por ahí. Y estaremos además en un encuentro con la comunidad lésbico gay que que es una comunidad que hace siete años nos pidió el apoyo para abrir un espacio que generara desde ahí políticas públicas contra la discriminación. Lo hicimos, fuimos pioneros y el día de hoy pues obviamente a la hora que vamos ahí a hacer compromisos sin duda alguna vamos a tener respaldo. Con ellos ya, ya signó compromisos, ¿nos puede hablar sobre esos compromisos? Bueno, sobre todo el tema de de que si hace siete años fuimos, te repito, pioneros en darles la apertura y tener un área especial de atención a la comunidad, la idea es que ahora esa área eleve su rango de responsabilidad, nos permita generar más acciones que van tendientes sobre todo a evitar la discriminación de este importante sector. Que se ha visto muy discriminado. Es correcto. Y en este tiempo que ya no debería existir la discriminación para este grupo, pero bueno, también vemos a los jóvenes. Hoy precisamente signó este cuatro compromisos para los jóvenes. Jóvenes muy importantes, son chavos que los vemos, que le dan esa alegría, esa picardía, porque lo vemos, los vemos con un ánimo y además con unas ideas buenísimas como el Javi Man. Javi Man. El Javi Man, que se ve que lo quieren mucho aquí porque ahí muestra, no el músculo, como me decían hace un momento, sino el músculo político, la fuerza que trae Javier Villacaña. Y bueno, también un rap, ¿no? El lado joven de los, de Javier Villacaña. Aportaciones además de los propios amigos, de los jóvenes, ese rap lo sube el hijo de una gran líder de Oli y de Pueblo Nuevo. Y está sensacional, mira, yo no sabía que este, el gordo le decimos nosotros, tenía tanto talento, pero además es algo recurrente, todos los chavos de verdad me han dejado gratamente sorprendido de toda la experiencia que han adquirido a pesar de su corta edad, de toda la visión que ya traen, de que saben perfectamente a dónde quieren llegar y algo que que vale la pena comentarte, muy preparados, muy preparados. Por eso el compromiso tenía que ser muy contundente, ¿no? Normalmente el tema de los jóvenes pareciera que se da en todos los proyectos así como de colofón, ¿no? Como para no dejar, no, aquí quisimos agarrar y hacer un compromiso muy grande, crear un área digna de atención a los jóvenes, por eso estamos pensando en crear la Secretaría de la Juventud. Y obviamente que dentro de ella, pues, tocar otros temas más como es el fortalecer ahí, implementar y fortalecer un área para el emprendimiento. Hay cosas increíbles ya físicamente aterrizadas por parte de jóvenes oaxaqueños. Hablar también de la cultura urbana, ¿no? Muchos chavos que abrazan el tema de la cultura urbana que de repente se sientan relegados. Hicimos un compromiso y el día de hoy lo signamos de que se van a establecer los convenios para detonar una agenda conjunta para que nunca más se sientan relegados, para que nunca más se sientan agraviados. Y en esa agenda conjunta pues entran todas las disciplinas de... Bueno, hay tantas que a veces ni los nombres recuerdo, ¿no? Pero el hip hop, los escatos, ¿no? Todos ellos van a tener un gobierno que les va a dar la mano para que puedan desarrollar su actividad en una agenda en donde el ayuntamiento va a ser parte importante. Y además algo bien importante también, Ale, el tema del compromiso de crear por primera vez el Instituto Municipal contra las Adicciones. Es importante comentarte que sobre todo la juventud, por todo lo que conlleva, a veces caen en las garras del vicio. Y me tocó conocer a un grupo de jóvenes muy talentosos, muy comprometidos con la vida, que nos plantearon esa opción para ayudar a muchos que desgraciadamente cayeron en ese agujero y que están esperando la mano que los rescate. Vamos a crear el Instituto Municipal contra las Adicciones. Esto es muy importante porque a veces los chavos o toda la juventud traen propuestas, traen muchísimas ganas, pero a veces se ven detenidas porque las autoridades no los apoyan. Es correcto, es correcto. Y bueno, aquí podríamos pensar que los chavos a veces son como apáticos a la política, pero ahorita los estamos viendo con toda la fuerza. Con todo, metidos y con ideas frescas. Sí. Lo mismo en las campañas de valores, que lo mismo en propuestas como el Javi Banque, la verdad, sí me generó. ¿Le sorprendió? Sí, los memes, además, que hacen súper talentosos. Bueno, pues ya esperamos ver el día de la elección la Javi Señal, ahí en cualquiera de los tres partidos. Bueno, pues también hay otro sector que ya también firmó compromisos que son de las mujeres. Así es. Bueno, el de las mujeres, déjame decirte que va encaminado los compromisos a desde fortalecer y rescatar la clínica de la mujer para atender problemáticas que tienen que ver con la salud de la mujer, como el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, crear incluso el área de apoyo en el seno de la Policía Municipal para cualquier denuncia de violencia de género, violencia intrafamiliar, conformada por mujeres en auxilio de las propias mujeres, incluso hemos estado retomando en los compromisos el tema de los huertos familiares, el tema que se dio hace siete años de apoyo alimentario, sobre todo a madres solteras, que bueno, si desde entonces había carencias, imagínate ahora con el tema de la pandemia, cómo se la están viendo de duras, yo creo que es algo que habrá que retomar en apoyo a este sector más vulnerable, incluso dentro del sector vulnerable que son las mujeres que son madres solteras o viudas, ¿no? Exacto, bueno, y ahorita que hay varias mujeres viudas por la pandemia, ¿no? Lamentablemente, sí. Entonces, está más dura la situación. Bueno, no solamente en estos sectores, también en el sector de la construcción, también hay para todos, ¿no? 70 compromisos, 15 con la sociedad en general y 55 sectorizados, ¿no? Con 19 grupos que conforman la sociedad, los constructores, pues obviamente el compromiso fue volver a establecer desde el inicio la ventanilla de trámite express para obra privada, no podemos en el ayuntamiento seguir pensando como se pensaba hace dos años, el tema de la pandemia nos obliga a generar nuevos escenarios y dentro de ellos la respuesta rápida, pronta, expedita, de trámites, ¿no? O de licencias que obviamente abonen a que se vuelva a restablecer el desarrollo económico. Bueno, y para que un candidato esté caminando y que se vea fuerte, también necesita mucho el respaldo de su planilla. El respaldo de la gente. Y aquí, bueno, podemos ver que toda la planilla anda caminando a la par. Mientras usted anda a algún lado, ellos andan promoviendo el voto por otras colonias, otras calles, hablando. Platíqueme, ¿cómo logra esto? Pues obviamente creo que era importante que cada uno de los miembros de la planilla tuviera un área geográfica donde caminar, donde ir a promover, donde llevar obviamente las propuestas y los compromisos. De tal suerte que la ciudad de Oaxaca se dividió en 20 zonas y cada una está siendo atendida por un candidato aconsejal que obviamente está reuniéndose con quienes han decidido sumarse, que son muchos, por cierto, a este proyecto. Y estamos caminando. Prácticamente llevamos 20 actividades diarias, además de la que lleva el candidato. Y ellos están en enlace con quienes obviamente son promotores del voto y tocando también a quienes van a hacer estructura electoral y sobre todo platicando con la sociedad en general sobre el por qué votar por Javier Villacaña, el por qué respaldar el proyecto de Oaxaca, de rescatar la ciudad de Oaxaca. Entonces, va muy bien. Sorprendido de talentos jóvenes, ¿eh? Pablo, por ejemplo. Sí, también a mí me sorprendió. No, la verdad estoy gratamente sorprendido. Pero además también las mujeres súper comprometidas, Lorena, Mónica del Estir, CAME, que es sociedad civil, y muchas, muchas mujeres. Mayé caminando su zona, tocando puertas, pidiendo la oportunidad y sobre todo llevando los compromisos a toda la geografía del municipio. Un candidato que toma en cuenta su planilla porque en otros lados ya se andan peleando y se han ganado con todo internamente. Y eso es lo que, digo, ya a la gente no le gusta esa parte, ¿no? Sí, pues eso le pasa a quienes les impusieron la planilla. Nosotros tuvimos la fortuna de poder elegir. Ahora, pues, hablando de esos lados medio siniestros y negros que tenemos candidatos, bueno, ¿qué opina acerca de estos audios que surgieron de la compra de voto? Es delicado porque no solamente es un delito electoral. Es delicado porque deja entrever la doble moral y el doble lenguaje, ¿no? Por un lado, se llenan los de Morena la boca al hablar de honestidad y resulta que están comprando votos como vulgares delincuentes electorales, ¿no? Bueno, habrá que presentar las denuncias en las instancias correspondientes. ¿Las va a presentar? Sí, claro, claro. Ya el equipo jurídico está trabajando en eso porque no se puede permitir. Y menos en un proceso en donde obviamente nos estamos jugando el futuro de México y el futuro de nuestras familias. Sí, no, no es cualquier cosa. También el uso de la policía. ¿Cómo califica esto? Es ruin. La policía municipal, en lugar de proteger a la ciudadanía, que estamos mal, que hay en el pleno centro hay robos a mano armada. Le digo, yo vivo a seis cuadras del Zócalo y los asaltos o los cristalazos están a la orden del día y que los policías estén cuidando las brigadas. No, pero además están los videos y están los nombres de los policías que comisionaron expresamente para eso, en su parte correspondiente les pusieron que estaban comisionados para hacer investigaciones de campo y son los que traen ahí resguardando las brigadas de Nery y de Morena, vuelve a salir, vuelve a florar el doble discurso, el doble lenguaje y la doble moral. Porque obviamente es un delito electoral que también en su momento el cuerpo jurídico estará presentando la denuncia correspondiente porque imagínate, están ocupando toda la infraestructura municipal, incluso para convocar a los eventos. Ahí ves a gente del área de colonias pidiéndoles que vayan, ves ofertando ciertas prebendas y canogías con tal de que respalden a su candidato, pero bueno, ni aún así, no levanta. Y luego ahí metiéndole algunas acusaciones como que usted fue el que filtró que es de Saudla o un INE y que resulta que no. No, yo creo que eso quedó muy claro, se lo contestó Hugo Jarkín. Exacto. Hugo Jarkín fue el que lo... Al último quedan en ridículo con eso. Hugo Jarkín fue el que se lo... Y además algo importante, Hugo en la contrarréplica de la réplica saca la credencial en donde efectivamente su vigencia era 2020, 2020, entonces, pero no fuimos nosotros, nosotros estamos en una campaña de altura, ojalá Nery entienda que esto tiene que ver con que gane Oaxaca, pero bueno, si su suplente es el principal promotor de todos los golpes bajos, pues esa es la ruta que él quiere para su propia campaña, una ruta negra. Y yo no creo que... No nos vamos a enganchar con él. ¿Va a aceptar el debate que dice, pero después que ya no quiere el debate? Volvemos al doble discurso. Bueno, su jefe máximo le zacatea al debate con Fernández de Ceballos. Pero aquí se nos ponen valientes, como si alguna vez hubiéramos rehusado el debate, el día que quiere y cuando quiera. No más que yo estoy proponiendo que sea los últimos días de campaña, pues para que conozca un poquito más el ayuntamiento, porque apenas lo está conociendo, ¿no? Yo creo que por ahí del día dos ya va a conocer un poquito las agencias y entonces a donde quiera y con mucho gusto le tomo la palabra, debatimos. Perfecto. ¿Algo más que le quiera decir al público? Nada más agradecerles el que nos estén escuchando, que es importante. Estamos convocando a un gran tequio por la ciudad del día 30 de este mes en el lugar más icónico de los oaxaqueños, que es el primer cuadro, el Zócalo. Queremos nosotros, y así lo habíamos planteado desde el inicio de la campaña, generar acciones que manden un mensaje contundente. Vamos en serio por el rescate de Oaxaca. Y vamos a empezar ahí, con un tequio por la ciudad en el Zócalo. Bueno, pues muchísimas gracias, candidato. Pues ya lo escuchó y seguramente lo va a ver recorriendo las calles, las colonias, y usted se le pueda acercar a él para poder decirle o poder manifestar cuáles son sus inquietudes o saber de viva voz cuáles son sus propuestas de campaña, ¿no? Porque se ha distinguido todo este tiempo como un político cercano a los ciudadanos. Pues yo me despido y analice bien su voto. Hasta pronto.